Que tiene la culpa Bonefix Pues yo era joven y pudo afectarme aquella weed song Y hasta la fecha sigo llenando mi blunt ¿Estás tropeando ahora? Simón Cuatro con veinte horas provisora con decor al corazón Y mis historias son De porros de atostón Que saben a hidrofón y tienen olores con Es que no somos punk We just had a Wayne Day Atenas tipo fun Black Moon Senseis De la sabiduría del punk Destrucción Pace We don't give a fuck Come on We get a Johnny Blaze Onume Onume Even Onume 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 Tod Tod Aford prep Ob análisis No O Tod Gen P diapers G ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!